Que de tal manera luzcan ante los demás la luz de vuestro buen ejemplo. Que glorifiquen al Padre Celestial. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital. En este miércoles primero de febrero del 2023, demos gracias a Dios y te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla a la divina misericordia. Encomendémonos a la divina providencia de nuestro Señor y pidamos que envíe al Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestras familias. Te invito a que con mucha fe y devoción digamos esta hermosa oración. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Dona el espíritu indomito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Para el rezo de esta coronilla, ponemos en tu misericordia, Señor, nuestras intenciones y las intenciones de nuestros hermanos que se unen a rezar con nosotros. Ten misericordia de ellos y del mundo entero. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos la coronilla a la divina misericordia. Hagámosla con mucha fe y devoción. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ofrecimiento de esta santa coronilla. Señor divina misericordia, aquí delante de ti quiero suplicarte, en este día tan hermoso, que me acompañes, y que por tu bondad infinita, me concedas todas las gracias que tengo en el corazón. Divina misericordia, creo, espero y te amo. Por favor, protege a mi familia, y concédenos todo lo que necesitamos para estar bien. Divina misericordia, no nos olvides, por favor. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, con todo mi corazón, te ofrezco esta coronilla. Acéptala, te lo pido. Sé que soy un pecador, pero tú nunca desprecias a tus hijos e hijas arrepentidos. Gracias por escuchar mi oración. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y que la bendición de la Divina Misericordia los acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y junto con Cristina, hemos rezado esta coronilla. No se te olvide regalarme un me gusta, y por favor, comparte esta coronilla, para que cada vez más seamos las personas que hacemos esta bella oración. A Jesús Divina Misericordia. Amén. Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Amén. Que Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra, bendigan tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestir y sostén. que Dios Todopoderoso te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del Cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada Señor Jesús pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte trabajo Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén